Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a este séptimo capítulo de Rise of the Tomb Raider para Xbox One, nos queda justo aquí entrando en esta ventana ¿Si entro? ¿Ahora si? ¿Qué me cuentas Jacob? ¿Qué estás escuchando? Hay buenas noticias, reconocimiento de los exploradores Los lugareños tienen un poblado, al otro lado de la montaña Pronto tendrás tu momento Los dos lo tendremos, siempre y cuando no vuelvas a perder la concentración ¿Qué quieres decir? ¿Qué puedes intentar con esa chica? Croft, lo sé porque sigue viva, pero no podemos permitirnos vivir en el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado a la Trinidad? ¿Lo que he sacrificado? ¿Lo que...? La vida no ha sido amable con ninguno, pero juré que siempre te protegería ¿Quién se pone sentimental ahora? Te lo prometo, todo esto merecerá la pena. Con la fuente divina vivirás. Pero lo que es más importante, vivirás en un mundo limpio de pecado. Envía a tus hombres al pueblo. Averigua qué saben. Es muy peligroso. Bueno, supongo que Ana se muere o algo. Por eso... Déjame disfrutar de mis vicios. Nada de esto importará el día que nuestra obra culmine. Constantine, te buscan en las celdas de detención. Estamos juntos en esto, hermana. Recuérdalo. Siempre. Bueno, pues ese es mi objetivo. ¿Qué estás haciendo? A ver si encuentro alguna pista. La humanidad será juzgada y los infieles se tornarán ceniza erradicada. Aquellos de fe pura serán ensalzados y recibirán la vida eterna. ¡Oh, oh! Saltar alarma. ¡Vete, te encontraré! Muy bien, los enemigos. Vale, me metí para abajo con la alcantarilla. Aquí estoy. Vale, escóndete de los soldados de la eternidad. Vale, vale. Necesito una forma de salir de aquí. No, supongo que no tiene que ser muy difícil esto. Vamos a ir avanzando aquí. Un poquito. No creo que se pongan a mirar por abajo. Aquí sí que tenemos que ir a la estación de Trinidad para llegar hasta la vieja estación. Vamos a escuchar esta locución. Trabajo de campo. Notas de investigación. Aquí de comodidad es nada. El aire está helado. La comida es de lata y está fría. La compañía, aparte de Constantín, es pésima. Pero yo elegí estar aquí. Debo estar aquí. El tiempo y la paciencia ahora son un lujo que no me puedo permitir. Constantín y yo comenzamos este viaje juntos. Estaré a su lado cuando cumpla su sino. Así que, por ahora respiraré hondo. Dejaré que el aire frío me queme los pulmones. Y me recuerde que sigo viva. Además, necesito recuperar fuerzas para el último empujón hacia nuestro destino. Bueno. Es una locución más. Aquí hay un mapa. Lo actualizamos. Ah, sí. Ahí está. Lo actualizado. Y objetivo. Esa puerta de allí. Aquí hay nada más. Vale, vamos a abrirla. En la fuerza. Eso es. Uy, aquí hay, aquí hay chicha, ¿eh? Aquí hay corriente. Hay que tener cuidado. A ver qué hay aquí dentro. Un parche militar. Para los soldados de la Trinidad. Aparte del diseño, no hay texto identificativo. Se mantienen ocultos incluso de sus propios soldados rasos. Pago muy bonito el parche. No hay nada que investigar aquí extra. Así que cerramos. Y aquí. Ata, las flechas con cuerda también se clavan en las bobinas. Sí. Doy aquí. A la palanca. Giro, 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 giro el stick. Tengo que sacar ese cable de la paja. A ver. Sí. bzw. Basta. No hay nada más. ndove... No hay nada más. Uh! ¡Jaruga, muñeca! quizá pueda usar esa vieja manivela vale ahora lo pillo vamos esta es la puerta abrimos hostia jodas venga Lara no falles ya lo han localizado ya venga 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 ya no te escapas ya no te escapas así ya no te escapas ya se fuera, este también, uy, lo voy a botar pegado hay más enemigos, pues que no cesa, vamos a recuperar lo que aquí están, aquí están que bueno que quieren que ha dado la lata hay un latazo o que monté un busador RB para fabricar explosivos, he dedicado a les arrojadizas granadas de metrallo nos ha resultado bien vamos ya está, parece que sí, que ya está, el todo avanzamos poco a poco ese agujero en el suelo supongo que es por donde tenemos que ir, ¿no? aquí hay otra locución, vamos a escucharla antes de continuar los temesos y los perdidos acercionando acerca de mi propia mortalidad estas estructuras llevan siglos esperando este momento noto su expectación la propia piedra quiere que todo salga bien y que intentará detenernos allí los infieles los temerosos y los perdidos aquellos que ocultaron la fuente a la trinidad durante tanto tiempo nosotros usaremos lo que está escondido aquí y lo usaremos para lo que fue creado este mundo está demasiado corrupto, demasiado podrido y demasiado enfermo para que lo salve algo que no sea la trinidad tendremos nuestro ejército lo liderará un hombre recto ese hombre será Constantine bueno vamos a descender ahora sí de nuevo con los pies mojados vamos a seguir el camino un campo un campamento aquí es hora de relajarse un momento por primera vez en semanas las cosas están habilidades 3 vamos a evolucionar a la lara los soviéticos del reloj produce totalmente el daño con fuego control de respiración bombas incendiarias aplicadas las tres habilidades vamos a ver si hay alguna novedad para armas es el símbolo de admiración fusil de asalto arco recurvado no puedo evolucionar nada y si esto sí reparten fleche y el arma vamos vamos a continuar un poco más en la historia de lara aquí voy a pasar por arriba no puedo hay los alambres sí sí que puedo pasar hostia me estaban esperando me estaban esperando me están esperando me están haciendo me están esperando me disparan no me viene ninguno me obligan a moverme a mi música frenética continua guamba ojo, me han tirado una bomba por ahí para que sea afuera te levantes venga ahora levántate si puedes abajo tengo que curar para que la música está guapa mira que ahí hay uno así lo localizo bien de todo el tiraco venga, fuera hay otro ahí tumbado, ¿no? me parece eso me ha hecho daño disparo en la cabeza se está liando ahí bueno ¿y ahora qué? bueno para que hablo ahora me vienen los pros estos para que hago esta lata de explosivo fuera está guapa ojo necesito fuego de contención necesito fuego de contención ahora estoy cubriendo ojo necesito fuego de contención ojo aquí ahí está uno menos está aquí en la cara está jugando a la vida y sigue el tío vale, espera a ese si, no lo he dado vale, que protección puede llevar y ahora si, disparo en la cabeza y se hizo la tranquilidad, ahora hay que aprovechar y coger todos los cuerpos que he quedado que no son pocos bien ¿qué es el rey? ¿qué ha pasado aquí? controlan todo y soldados muertos según vamos penetrando más y más en el valle se intensifica la sensación de que esta es una obra para la que he sido elegido los estigmas me aguijonean son un recuerdo constante de mi propósito superior de mi singular papel en este propósito superior era un niño inocente a las maldades de este mundo entonces una noche me desperté atenazado por un gran dolor con un grito en mis labios la sangre fluía de mis palmas cuando la vi quedé aterrorizado me marcaba significaba algo no puedo eludir esta misión más de lo que puedo eludir mis propias manos bueno vamos a aplicar este ordenador eso es antes de que se nos olvide 8 no creo que encontremos todos no contesta el que hay aquí que se esconde de esta maletín no me da ya un vigilante en el bosque bueno como no hay ninguna indicación que ponga creo que seguir buscando en la en la medalla pues cierro y vamos a ver si encontramos a Jacob que es ese que he chillado ahí que he chillado perdón está rodeado de enemigos esto lo que decía pero no sé si ha sido Jacob o alguien que va eliminando a otro lado dale ahí venga o ese es este venga va a ir viendo los enemigos eso nunca gracias por sacarme de allí corre 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 ya estamos saltando corriendo esquivando me salta me salta no sabía yo hubiera saltado ya vamos a seguir de aquí como sea todo trapo vamos vamos venga a la superficie venga 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 eso es apunto recopérate un poco y con esa blusa que frío y encima mojada donde estamos ahora ya sabes donde estás tú bueno que no todavía había sido detrás nuestro y con la mano pasada y seguir corriendo y corriendo por encima de las placas de hielo vamos falta ahí que ¡Gracias! Ha sido un recuerdo me parece ¿Papá? ¿Sigues trabajando? ¿Papá? ¡El viejo que se ha matado! Bébetelo Te ayudará Podrías haberme dejado en el río ¿Tú me habrías dejado? Me lo habría pensado ¿Qué te hace pensar que yo no lo hice? ¿Y qué es lo que te hace arriesgar tanto como para venir aquí? La fuente divina Sé lo que estás buscando Pero quiero saber por qué Cuando era pequeña Solo estábamos mi padre y yo Él también era arqueólogo En sus últimos años estaba Obsesionado Con mitos sobre la inmortalidad Por supuesto Nadie le creía Ni siquiera yo ¿Y ahora lo crees? Fue una pelea Él Se suicidó Creía que lo había aceptado pero Ocurrió algo más Y fue testigo De algo que creía imposible Lo cambió todo Me di cuenta de que mi padre tenía razón Murió solo y acabado Pero murió por algo ¿Entonces crees que la fuente divina es real? Sinceramente Sinceramente no lo sé Pero si hay Algo de verdad debo descubrirla Es Algo que hay que Investigar y estudiar Puede suponer un cambio para el mundo No es algo que deba estar oculto No sé yo si es buena idea Que se haga la luz eso No Entonces Entonces te pediré Que no abandones tu búsqueda Sino que cambies tu ruta Únete a mi y a mi pueblo Ayúdanos frente a Constantin y la Trinidad Y después de eso Pues que más que quieres Dejarás nuestro valle intacto Pero sabiendo que has hecho lo correcto No Lo siento No puedo hacer eso Es que a vez total Una muchacha esta Lucharé contigo contra la Trinidad Pero mi objetivo no va a cambiar Si me rindo ahora Te sentirías como si le fallaras No solo a él Necesito respuestas Jacob Necesito entender ¿Te marchas? Ahora mismo me preocupa mi aldea Está más allá del desfiladero A una jornada a pie Aunque hay un atajo por la vieja mima de cobre Anda, descansa Volveré pronto Volveré pronto Bueno, pues aquí nos quedamos Nos quedamos cansando un rato Solo de nuevo llega la fundición de cobre Mierda ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues estamos en un sitio Que hay muchos libros Nada Siéntate tranquilamente el ET1 Bueno Tiene ahí hasta chorizas, ¿no? Encima de la mesa Un poquito desordenado las cosas Vamos a encontrar Tenemos que Ir hacia allí Hasta donde estaba la de luz Aquí tenemos un campamento Y nosotros vamos a dejar aquí el capítulo De nuevo sola Espero que continuéis la historia de Lara Croft en el canal Y os hagáis like, suscribiros Os espero en el próximo capítulo Hasta pronto Adiós 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 Adiós